Toda historia tiene un comienzo y esta tuvo su inicio el 25 de agosto del 2012, en el instante mismo en el que Ricardo, Ricky, Paniagua y Brenda Delgado cruzaron sus caminos y sintieron el flechazo de Cupido. Solo que en este caso como que Cupido andaba distraído y no disparó su flecha con punta de oro para contagiar amor, sino que habría usado las de punta de plomo que enfunden todo lo contrario. Brenda Delgado se enamoró con locura del Dr. Ricky Paniagua, pero un día todo terminó. A partir de ese instante ella empezó a seguirlo, geolocalizar su teléfono y aparecer de casualidad entre comillas en los lugares donde él estaba. Cuando el médico comenzó una relación con una bella odontóloga enferma de ira, ella, Brenda, orquestó un horrible plan. En el video de hoy te voy a contar la historia de Berenice y Ricky, cómo una relación tóxica terminó con la vida de una mujer que no tenía vela en el entierro. Brenda Berenice Delgado Reynaga, nacida el 18 de junio de 1982 en México, había tenido un origen muy humilde. Luis, su padre, obrero de una fábrica en el centro de México, decidió que su familia merecía un mejor destino y se mudó con su esposa María y sus cinco hijos a la ciudad de Dallas en busca del sueño americano. Brenda, que era la segunda de los cinco hijos de la pareja y la única mujer, fue una excelente alumna. Al terminar la secundaria, si bien soñaba con estudiar medicina, sus padres no pudieron hacer frente a la matrícula de la universidad. Así que trabajó como mesera en un restaurante y una florería mientras asistía a la iglesia evangélica del barrio. Cada tanto salía con sus amigas, le gustaba los restaurantes de moda y fantasiaba con vestirse como las jóvenes que concurrían estos lugares. Pero su posición económica no podía permitirle ni vivir sola ni salir de las marcas cotidianas. En el año 2012 consiguió mudarse con una pareja amiga y por esos meses se bajó en el celular un par de aplicaciones para citas de ese tipo de citas como Tinder. Así fue como Brenda, con 30 años, conoció a Ricky de 38. Ricky Paniagua nació en California y a pesar de no haber tenido una infancia fácil, con esfuerzo terminó de graduarse en la prestigiosa escuela médica de Stanford. Se casó, pero la cosa igual no funcionó. En 2011, ya en el proceso final de su divorcio, se mudó a Dallas para completar su residencia en dermatología en la Universidad de Texas. Flaco, de pelo oscuro y corto peinado, hacia atrás se lo veía como un hombre serio, tranquilo y reflexivo. Cuando, en la aplicación de citas descubrió a la bella chica mexicana, este hombre quedó deslumbrado. Concretaron la primera cita para el sábado 25 de agosto del 2012, con su metro 65 de estatura, su largo y espeso cabello oscuro, sus ojos cafés y una chica de carácter. A Brenda no le costó conquistar al prometedor doctor. Ella también resultó flechada por ese médico con un brillante futuro. Lo vio tierno y era el candidato perfecto. En noviembre, solo tres meses después de su primer encuentro, Brenda se mudó con Ricky. Él tenía un departamento con mucho estilo, muy cerca del barrio en el que ella siempre había soñado vivir. Dos meses después, la chica quedó embarazada. Pero el problema llegó después de comunicárselo a Ricky. No se sabe qué fue lo que le dijo él, pero Brenda se realizó un aborto y no le contó nada a su familia. Pero ella estaba consternada. Pensaba que ella y Ricky algún día tendrían sus hijos. Salvo este triste episodio, esos primeros dos años y medio, la pareja pareció funcionar del todo bien. En la segunda mitad del año 2013, Brenda ingresó a estudiar higiene dental en la facultad de Stanford Brown. Sus compañeros contaron que cuando ella se presentó el primer día de clases, no hacía otra cosa que hablar de Ricky. Como que aquí ya se empezaba a volver una obsesión. A comienzos del 2014, Ricky le regaló un anillo de compromiso. En el horizonte, Brenda ya se veía casada. Su novio entonces la acompañó a México para visitar familiares y ella consiguió un trabajo como asistente dental para ayudar con los gastos de la casa. Pero un día de julio de este mismo año, Brenda llegó llorando a clases. Le dijo a un compañero que Ricky le había pedido cortar y le había dicho que por favor se saliera de la casa, que se mudara. Brenda se fue a vivir con una amiga, pero comenzó a sacar bajas calificaciones, a faltar al trabajo y obsesionarse con poderlo reconquistar. En septiembre del 2014, Ricky se anotó en un estudio de danza para tomar clases de salsa. Era como un nuevo comienzo para él que en ese momento estaba solo. Así que un día llegó a su clase y entre las mujeres estaba Brenda. Qué casualidad. La química entre ellos volvió a encenderse. Y él diría tiempo después que fue como volverse a conocer y entonces decidieron darse una nueva oportunidad. Por unos meses todo evolucionó bastante bien. Otra vez la relación prometía terminar en casamiento, pero cuanto más Ricky lo pensaba, más dudas tenía sobre la relación. Arrancando el año 2015, mientras era profesor en el hospital de la Universidad de Texas. Un día de febrero, él se decidió y le pidió a Brenda tomarse un tiempo nuevamente. No estaba seguro de lo que sentía y necesitaba pensar si quería seguir adelante con la mujer. Ricky creyó que habían quedado pues en buenos términos. Se mandaban mensajes de texto civilizados para saber cómo estaban y con demasiada frecuencia se encontraban sin haberlo acordado. Por ejemplo, él iba a correr y justo estaba ella cerca ejercitándose. Él estaba comiendo en un restaurante y se encontraban. En otra ocasión, había invitado a salir a una enfermera y Brenda aparecía por el lugar. En ese momento Ricky pensó que eran solamente coincidencias. Seguía sin darse cuenta de que la curiosidad de su ex sobre su vida se había vuelto enfermiza. Brenda había montado una verdadera operación de espionaje. Tenía bajo su control el correo de Ricky y sabía sus contraseñas de iCloud, de esto del iPhone. Además tenía en su poder la llave del departamento que habían compartido. También se había bajado una aplicación que le permitía geolocalizar el teléfono de Ricky. Tenía todo bajo control y sabía siempre dónde estaba su expareja. Hacía capturas de pantalla de los mensajes de Ricky y de sus fotos. Estaba al tanto de con quién salía, a dónde viajaba y hasta veía sus tickets aéreos. Era una obsesión ya tóxica. Y a la vez era su sombra, vivía con él sin que Ricky lo supiera. Eso sí, se cuidaba muy bien cuando intercambiaban algún mensaje. De no dejar traducir cuánto sabía ella de su vida. Brenda estaba segura de que podría retomar el manejo de la relación. Ya lo había hecho una vez y podría volver a lograrlo. En su cabeza iba a poder reconquistarlo. Esa seguridad le duró hasta mayo del 2015, cuando Ricky conoció a Kendra Hatcher. En pocas semanas, Brenda se dio cuenta de que esta mujer era diferente al resto. Esta vez, la relación de Ricky iba muy en serio. En el mes de junio, tuvo la confirmación a su presentimiento. Ricky le mandó un correo donde amablemente le hacía saber que estaba en una nueva relación. El texto golpeó a Brenda en medio del estómago y fue devastador. Perdió el aire. Con esto, salieron a relucir sus inseguridades y su ex no solo le decía que el corte era definitivo, sino que estaba saliendo con una colega. Obviamente, ojo de loca, nunca se equivoca. Ya sabía que tenía una nueva relación. La nueva mujer en la vida de Ricky, Kendra, era atractiva y exitosa. Originaria del estado de Illinois, luego de graduarse como odontóloga, se casó con un compañero de la facultad. Sin embargo, el matrimonio fracasó y en 2010 se mudó a Dallas, donde empezó su carrera como dentista y se especializó en niños. Con 35 años, la odontóloga pediátrica tenía un futuro prometedor. Kendra y Ricky se conocieron también por la aplicación Tinder. La primera vez que salieron fue en mayo 24 del 2015. Él la llevó a cenar y enseguida se dieron cuenta de que tenían los mismos valores e intereses. Hicieron match. En esos primeros tres y únicos meses de amor, lamentablemente, Ricky y Kendra fueron la postal de la perfecta felicidad. Escapadas, viajes caros, fotos románticas en Facebook, comidas en restaurantes. Todo estaba arriba en las redes. Ya habían empezado a hablar de casamiento y sus familias se habían conocido. El problema era que esa felicidad estaba expuesta. Desde el otro lado de la red, Brenda miraba con furia. Esta relación ella no lo podía soportar. Debido a que Kendra tenía su cuenta de Facebook sin restricciones, o sea, se abierta, Brenda podía leer todas sus publicaciones. De esa forma, se enteró de que Kendra y Ricky habían viajado a California, también a un resort en Austin. Su cabeza con esto era un hervidero de malas ideas, mientras hacía capturas de pantalla. La carcomía, la ira, el enojo se la comía por dentro. Ella le había dedicado tres años de su vida. Llevaba todavía puesto su anillo de compromiso. Habían vivido juntos, habían abortado un hijo y ahora era reemplazada por una típica belleza americana, que así fue como le llamó Brenda a esta mujer. En julio, un mes después de la ruptura definitiva, Ricky necesitó arreglar su carro. Fue entonces Brenda quien concretó una cita con un mecánico amigo y lo llevó hasta este lugar. Dejaron el automóvil y luego llevó a Ricky a trabajo. Estuvo más que amable. La relación de Brenda y Ricky fue aparentemente normal. Brenda lo pensó mucho. Si Kendra desaparecía, Ricky no volvería con ella. Para ella en su cabeza, el problema era esta mujer. Necesitaba borrarla completamente del mapa. Para eso requeriría un par de sicarios, un par de matones. Fue a tomar unos tragos con su primo Moses Martínez y al encuentro llevó un bate de béisbol. Le dijo que le compraría un auto nuevo o le pagaría si amenazaba a Kendra con el bate para asustarla. El primo obviamente le dijo que no y pensó que su prima estaba borracha. Brenda entonces buscó a una amiga llamada Jennifer Escobar a quien había conocido trabajando. Sabía de las necesidades económicas de Jennifer y entonces la invitó para que se mudara a vivir con ella. Ya estando viviendo juntos, le prometió sustancias ilícitas o un auto nuevo si le ayudaba a cumplir su venganza. Sin embargo, esta mujer asustadísima buscó una excusa y se salió del departamento. Brenda siguió adelante con su plan. Se acercó a una amiga de Jennifer Cristal Cortés que tenía 23 años. Carecía de recursos y era madre soltera de un pequeño de 6 años. Cristal admiraba a Brenda, le parecía solvente y decidida. Cuando Brenda le ofreció 500 dólares para que la ayudara a Cristal, le dijo que sí. Decidieron que la mejor opción para hacerlo era disparándole, pero ella no sabía nada de armas. Entonces Brenda le pidió a Cristal buscar un tirador y encontraron a un viejo amigo de Cristal llamado Christopher Love. Con 31 años y antecedentes, vivía de vender pequeñas cantidades de hierba, de este hierba que te pone bien contento. Y con esto era el personaje que buscaban, audaz y sin miedo y con necesidades económicas. Cristal manejaría el auto y Love dispararía. Brenda le prometió una paga de 3 mil dólares entre efectivo y estupefacientes. Él tomó la oferta y usaría una pistola Smith & Wesson calibre 40. En agosto del 2015, Ricky y Kendra se encontraban disfrutando de su vida, ajenos a los crueles planes de la ex. En septiembre viajarían juntos a Cancún. Brenda, ahogada en su propia rabia, se graduó el 26 de agosto. Ricky le había mandado un mensaje deseándole suerte en su último examen, pero en el mismo mensaje le anunció que desde el 31 de agosto daría de baja el plan del celular que estaba pagando de Brenda, ya que en octubre se mudaría a Sacramento para un nuevo trabajo. Todo esto hizo que Brenda se decidiera. Había llegado el momento de concretar sus planes. Sería el miércoles 2 de septiembre, el día antes que ellos se fueran a las playas de Cancún. Para el crimen, Brenda le pidió prestado a una amiga un BMW plateado que iba a conducir Cristal para llevar a Love a la casa de Kendra. Pero el auto esa mañana tuvo un inconveniente con el acelerador. Lo tuvieron que llevar a arreglar, dejaron el BMW al amigo mecánico de Brenda, José Ortiz, y él le prestó su camioneta Jeep Cherokee negra para que pudieran moverse. Cristal llevó a Brenda a la librería pública donde haría un trámite para certificación de su reciente título. Era un excelente plan. Luego, Cristal recogió a Love y estacionaron el Jeep frente a los consultorios donde trabajaba Kendra. Cristal y Love pasaron el resto de la mañana mirando fijo el Toyota Camry blanco de la odontóloga. Cuando Kendra terminó de trabajar, al principio la siguieron sin problema, sin embargo, en un momento ella se desvió y la perdieron de vista. La pareja de criminales se dirigió al estacionamiento de la casa de Kendra para esperarla ahí. Pocos minutos después, la dueña llegaría a casa. Love, que estaba escondido en el asiento trasero, salió del Jeep luego que Kendra lo sobrepasó en el garaje. Caminó tranquilamente hasta donde ella estaba estacionada. Apenas la mujer bajo el auto levantó la pistola y disparó directo a su cabeza. Una bala le había perforado el cráneo. Christopher no dudó, tomó la cartera y la cámara de Kendra y corrió hasta el Jeep. Cristal y él escaparon del estacionamiento y con esto el deseo de Brenda se había materializado. En el exacto segundo en que la pólvora ingresó a la cabeza de Kendra, Brenda estaba tomando unos tragos en el Chili's con un compañero de clases. A las 9 de la noche él la llevó hasta su casa. Recién ahí Brenda llamó a Cristal para saber cómo habían salido las cosas y le pidió que la buscara para ir a recoger el BMW y así poder devolver el Jeep. Cuando Cristal llegó lo primero que hizo Brenda fue colgarse la cartera de Kendra al hombro y sonreír. Ya empezaba con esto a tomar su lugar vacío. La ciudad que quedó conmocionada con la noticia en la puerta del garaje de la odontóloga la gente iba a dejar ofrendas, velas encendidas y pancartas con su foto. Al comienzo de la investigación debido a que la cartera de Kendra no se había encontrado todos pensaron que era un robo que había terminado mal. Sin embargo pasada una semana y luego de algunas declaraciones de conocidos de Ricky la investigación dio un vuelco de 180 grados y se concretó en Brenda Delgado. Decían que desde la ruptura ella había estado hostigándolo leyendo sus textos sus correos y persiguiéndolo por la ciudad. Brenda entonces fue llamada por la policía para declarar. Los familiares de Brenda por el otro lado insistían que la policía estaba equivocada. Su madre María llegó a decir que ella era una persona bella muy cristiana que tenía los mejores valores familiares y no era del tipo de mujeres celosas. George Miller un prestigioso abogado de Dallas fue contratado por su familia para representarla. Él sostuvo que Brenda jamás había estado antes en problema y que no tenía ninguna enfermedad mental. según en sus palabras en las palabras del abogado era incapaz de ejercer violencia. Ni siquiera Ricky sospechaba de ella contó que habían quedado en una buena relación incluso esa misma noche de lo sucedido Ricky le había mandado un mensaje a Brenda para contarle lo que había sucedido. Brenda le respondió a la mañana siguiente y le ofreció llevarle verduras y fruta. Ricky por el otro lado comentó que ella era dulce y solidaria que no podía hacer que se transformara de un día para otro. Por lo visto nadie conocía a la verdadera Brenda. El primer interrogatorio el detective Eric Barnes vio que llevaba una pulsera que decía yo soy segunda. Era lo que solían llevar puestas algunos cristianos dando a entender que Jesucristo había llegado antes. Brenda dijo ser creyente y miró a Eric a los ojos le preguntó por qué habían llegado hasta ella y cuando él le contó el crimen ella sacó de su bolsa un papelito doblado que era el recibo del restaurante Chili's que demostraba que a esa hora ella no podría haber estado en el estacionamiento. Barnes la interrogó durante dos horas y encontró algunas inconsistencias en su relato. Brenda aseguró no saber demasiado sobre la relación de Ricky con Kendra pero las pruebas decían todo lo contrario. Barnes entonces recurrió a una estrategia de empatía para tratar de quebrarla. En voz amable le dijo su teoría creo que odiabas el hecho de no sentirte lo suficientemente conveniente para Ricky. Podría ser que a él no le gustara cómo te vestías podría ser que él no quisiera un asistente dental sino una dentista verdadera como pareja. Podría ser que tus padres no tuvieran dinero suficiente podría ser que sus estándares fueran demasiado altos para ti y que todo eso fuera una difícil píldora para tragar. Mirarte en el espejo y decir ¿qué tiene ella que no tenga yo? No creo que seas una mala persona pero eres una persona herida y te quedaste sin opciones. Todos tienen un punto de quiebre y esto es lo que creo que pasó. El detective con estas palabras casi logra su cometido pero Brenda logró recomponerse y callar. En los registros policiales Brenda solo tenía una multa de tráfico y debido a esto la pagó y tuvieron que dejarla libre. Luego del interrogatorio y asustada por el revuelo mediático tomó la decisión de fugarse. Se subió a un autobús rumbo a México el 7 de octubre del 2015 se emitió una orden federal de arresto por la huida ilegal el 6 de abril del 2016 seis meses después de ser acusada el FBI le agregó a la lista de los 10 prófugos más buscados y ofreció una recompensa de 100 mil dólares. El cartel con su foto decía que se la debía considerar armada y peligrosa. Durante el proceso judicial surgieron varias certezas la primera el constante acoso de Brenda a su expareja la segunda ella rastreaba su iPhone tenía su número de seguro social fotos de pantalla con sus textos y mensajes personales del correo electrónico la tercera los intentos de contratar a varias personas para hacerle daño a Kendra quedaron probados la cuarta el auto que intercambiaron con el mecánico quedó grabado en las cámaras de seguridad el propio José Ortiz al verlo en las noticias fue aterrado a la policía a contar lo que sabía con todo esto Cristal fue detenida unos días después y los mensajes entre ella y Love fueron incriminatorios en la guantera del auto de él encontraron el arma y también fue arrestado faltaba con esto atrapar el cerebro de la banda durante seis meses Brenda vivió una ficción llevó una vida tranquila con sus familiares en la ciudad de Torreón en Monterrey de donde yo soy esto en México mientras ella intentaba pasar desapercibida el FBI en conjunto con las autoridades de este país de México terminarían por encontrarla fue arrestada en Coahuila y no puso resistencia el 6 de octubre del 2016 fue extraditada a Texas para el juicio pero evitó la pena de muerte debido a un acuerdo que hay entre países el primero en ir a juicio fue Christopher Love en octubre del 2018 y con 34 años fue condenado a la inyección letal Cristal fue sentenciada a 35 años de prisión y podría salir en libertad condicional en el 2033 por el otro lado Brenda hoy tiene 38 años y estará por siempre tras las rejas el 7 de junio del 2019 en la ciudad de Dallas fue encontrada culpable por su parte Ricky hoy vive en Sacramento California trabaja en el centro médico Roosevelt y no se sabe mucho más sobre su vida ni una sola vez durante los días que duró el juicio Brenda pudo mirar a la familia de su víctima tampoco a los testigos solo le clavó la mirada a Ricky cuando subió al estrado él se negó a mirar en su dirección pero fue obligado por el fiscal cuando le pidió que identificara a la acusada sus miradas se cruzaron durante solo dos segundos y la sentencia como ya te decía fue perpetua y fue así como por celos se llevó de encuentro a mucha gente que estaba alrededor de Ricky sobre todo a Kendra y a su familia si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario de sabías que by Pepe Misterio y no olvides dejarme aquí abajo tu comentario y tu like si te gustó este video y si no te gustó como quiera déjame tu comentario mi nombre es Pepe Cerecero y esto es desde el misterio Pepe Cerecero Pepe Cerecero Pepe Cerecero Pepe Cerecero